Hasta este sábado se encontrarán funcionarios de la Universidad Arturo Prat atendiendo y ayudando a los futuros estudiantes universitarios a postular a las carreras que aspiran. Bueno, nosotros en este momento tenemos la Feria del Postulante. Es una feria destinada a hacer apoyo y orientación para los estudiantes que rindieron la prueba de selección universitaria y ya tienen sus puntajes. Aquí pueden encontrar información de las carreras, de beneficio y la orientación principal que es para que hagan una correcta postulación. Muchas veces los estudiantes se confunden, ponen mal los códigos y ese tipo de cosas. Entonces la idea acá es minimizar los errores que ellos puedan tener. En esta feria pueden ser apoyados para postular a distintas universidades y no exclusivamente a la Universidad Arturo Prat. Loreto Valenzuela además informó sobre la extensión de la fecha de postulaciones. Y lo otro importante es también considerar que ayer hubo un problema con la plataforma del DEMRE. Se cayó, estuvo tres horas caída y eso significó que ahora extendieron el plazo de postulación. El plazo ya no va a estar hasta el 30 al mediodía, sino que hasta el 31, hasta las 18 horas. La atención de esta feria de postulaciones se extenderá hasta este sábado de 9 a 17 horas en horario continuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!